¡Suscríbete al canal! Son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonitarradio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitarradio. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de Una Milla. Yo soy Rodrigo Tero Goico y estamos en vivo en el estudio Guido Teren Guaynado, Puerto Rico. Hay energía eléctrica, hay internet. Al menos por ahora, les tengo que decir. Recientemente, mi tía, recientemente no, hace 10 minutos, 5 minutos atrás, mi tía me escribió y me preguntó, ¿hay luz en tu casa? Yo le dije, bueno, creo que sí, hasta ahora sí. Y dice, porque vivimos cerca. Me dice, aquí no hay hace media hora. Así es que los apagones continúan, aunque sean más disimulados que lo que ocurrió el pasado miércoles. Pero yo sé que hay muchos de ustedes que han estado sufriendo esto también. Así es que yo les envío lo primero, les envío mi abrazo solidario. Esta mañana, Carmen Anita Acevedo, en su programa Noticias con Café, estuvo básicamente hablando todo el camino de lo que ha ocurrido esta semana en relación a los apagones, las conferencias de prensa del gobernador, lo bravujo que estaba. Y particularmente lo que Carmen Anita Acevedo ha hecho también es traerles a ustedes el contexto histórico que de hecho lo trajo el propio gobernador en esa conferencia de prensa hablando de los apagones del 2022, dos años atrás. Y como en aquel momento él dijo, oh, conmigo sigue, conmigo no cuenten si esto no se arregla. Y ahora dijo, hasta aquí llegué yo. Así es que definitivamente hasta aquí llegó él porque las primarias él perdió. O sea que literalmente él llega hasta enero, que es cuando juramenta el próximo o la próxima gobernadora del país. Así es que definitivamente si usted quiere tener todos los elementos de juicio para tomar, para emitir opiniones en cuanto a los apagones, aunque todos tenemos el derecho de tenerla porque sufrimos de los apagones todos los días, pues Carmen Anita Acevedo no solamente le trae lo que está ocurriendo mientras ocurren, vaga la redundancia, los apagones, sino también el contexto histórico de cómo estábamos hace dos años, hace un año, hace tres años atrás en relación a esto. Y el contrato con Luma Energy. Así es que si usted no vio a Carmen Anita Acevedo esta mañana, vaya y véala. Recuerda que estamos aquí en Facebook, también los programas están en YouTube. Vaya, suscríbase a nuestro canal porque ahí no solamente ves todos estos programas que nosotros subimos para allá, sino que los noticieros de las 5 de la tarde, los martes, miércoles y jueves, que es Palo de Noticias, son en vivo por YouTube. Así es que ponga eso en la nevera. Hoy vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a hablar principalmente del boxeo porque mañana hay una cartelera grande en Manatí y Subriel Matías Matthews, el orgullo del barrio maternillo de Fajardo, va a estar defendiendo su título de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo ante su gente. Pero además hay boricuas, otros boricuas que van a estar activos como Yanquier Rivera y Stephanie Piñero. Así es que vamos a hablar un poquito de eso al final del programa. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Ayer hubo dos juegos en calendario, hubo victorias para el equipo de Manatí, de mi amigo Erika Alfonso y para los cangrejeros de Santurce. Así es que vamos a hablar de eso. La carrera por la clasificación está cerradísima en ambos grupos, dicho sea de paso. También vamos a hablar de grandes ligas, particularmente de Carlos Correa, que cuando yo digo que está encendido, no le estoy haciendo justicia. Deje que ustedes escuchen los números de Carlos Correa en los últimos siete juegos y lo que hizo ayer en la victoria de los Bellizos, los Body Twins, sobre el equipo de los Atléticos de Oakland. También vamos a hablar un poquito de los Mets de Nueva York, que ayer ganaron y Sugar League regresa con victoria en ese juego de ayer. También vamos a hablar del béisbol superior AA. Solamente quedan dos equipos para completar el grupete de ocho que van al carnaval de campeones. Así es que, y eso se puede decidir esta noche. Se me olvidó decirle también que vamos a hablar del NBA. La historia no favorece al equipo de Dallas, pero yo se los dije. Me voy a pegar el micrófono desde temprano. En los titulares me voy a pegar el micrófono. Yo les dije que el equipo de Dallas no defiende. Es más, que el NBA no se defiende. Yo dije que el que defiende un poco, gana. El equipo de Dallas está 3-0 abajo. La historia no favorece a Dallas. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también, eso es lo que hay, baloncesto superior nacional, NBA, Grandes Ligas, AA y boxeo. Así es que, pues eso es la nevera. La primera en llegar fue nada más y nada menos que Griselia de Vázquez, como siempre, mandando sus buenas vibras, enviando sus buenas vibras y recordándola a todos ustedes que compartan, 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 que le den like. Ahí están. Vamos para adelante. Bonita radio siempre. Por ahí también está Elius Ostre, Raúl Uluri, Evelyn Reyes, Luis Rivera, Lexa. Por ahí está José Rosas, Gensal, Mariela Narváez. ¿Quién más está por ahí? Benjamín Rivera. Saludos, hermano. Gracias por estar con nosotros. Griselia se está riendo y no hemos empezado. Vamos para adelante. Bueno, ayer en el baloncesto superior nacional hubo dos juegos en el calendario. Victoria para los Osos de Manatí. Voy a empezar por ese juego. Porque aquí es importante no solamente reseñar o resaltar la victoria de Manatí, sino también lo que significa la derrota para el equipo de los Piratas. Con esta victoria, Manatí se mantiene al alcance de la clasificación. Está a tres jueguitos del equipo de Santurce en el grupo B. Pero fue la derrota de Quebradilla la que más efecto tuvo. Que ahora caen a marca de 11 y 16. Y miren la tabla de posiciones. Lo voy a poner en la tabla de posiciones ahora para que vean lo delicada de la situación de Quebradilla. Quebradilla con esa derrota ayer ahora tiene marca de 11 y 16. Fíjense que los Leones de Ponce, que están quintos, fuera de la clasificación, tienen marca de 10 y 16. Eso quiere decir que Quebradilla, a fuerza de derrota, y les voy a explicar por qué esto es complicado para Quebradilla, está a solamente medio jueguito de perder esa cuarta posición. Y es particularmente difícil o complicada la situación para Quebradilla, porque Quebradilla lo ha hecho a fuerza de derrota de ellos. Porque al igual que Quebradilla, que ha perdido cuatro juegos consecutivos, los Leones han perdido tres consecutivos y los Atléticos han perdido tres consecutivos. O sea, que los equipos que están ahora tocándole la puerta, o el equipo que le está tocando la puerta, es más, los dos equipos, la verdad que sí, porque los Atléticos están a juego y medio. Los equipos que le están tocando la puerta a los Piratas de Quebradilla no han hecho nada por estar en esa situación. Al contrario, han estado perdiendo. Pues los Piratas de Quebradilla se han, ellos mismos, caminado hacia el precipicio. Ahora hay que ver si ellos tienen suficiente para cambiar eso y mantenerse en esa última posición clasificatoria en el grupo A. O, lo que tienen que hacer los Ponce es ganar un juego, lo que tienen que hacer los Atléticos es ganar también uno o dos juegos para meterse en esa pelea. Y repito, estos equipos están jugando malito, malito. Cuatro derrotas consecutivas para Quebradilla, tres para Ponce, tres para el equipo de San Germán. Pues ayer, la cuarta derrota consecutiva de Quebradilla vino en las manos del equipo de los Osos de Manatí. 98 a 90. Este equipo de Manatí ya tiró 54% de campo, que es excelente. Los Piratas tiraron un 50%, que no es nada malo. De hecho, es bueno. 74 tiros al canasto hizo el equipo de Quebradilla, perdón, de Manatí metieron 40 de ellos. 60 tiró el equipo de Quebradilla y metieron 30. O sea, 14 oportunidades menos al canasto, metieron 10 canastos menos. Ahí está la diferencia en la capacidad que tuvo el equipo de Manatí de llegar al aro. En los canastos de tres puntos, el equipo de Manatí tiró 23 veces, metió 11 para un 48%. Quebradilla tiró lo mismo, 23 ocasiones de tres puntos, metió 9 para un 39%. Aquí se fue a la puntería, que sin duda alguna fue mejor para el equipo de Manatí. Y esos dos canastos de diferencia representan seis puntos a favor del equipo de los Osos. 98 a 90, se acabó por ocho puntitos. Miren, los tiros libres fue horrible para el equipo de Manatí. Tiraron solamente 47% de 15-7. El equipo de los Piratas se mantuvo más o menos en juego gracias a ese departamento de los tiros libres. Tiraron de 24 a 21 para un 88%. Los rebotes los dominó Manatí 36 a 33. Los asistencias también Manatí 18 a 17. El equipo de Manatí cortó nueve balones a solo cinco, que cortó Quebradilla, provocando 19 tenovers para el equipo de Quebradilla, que es horrible. 12 para el equipo de Manatí. Jordan Howard, por el equipo de los Osos, fue el mejor con 27 puntos, dos rebotes, cinco asistencias. Alexander Morales, 18 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias. Chris Ortiz, 17 puntos. Y Check Diallo, con 10 puntos en la victoria. Por el equipo de Quebradilla, Emanuel Mudiai fue el mejor con 22 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias. Les estoy diciendo que en ese grupo B, el grupo A, perdón, la situación en la que se encuentra el equipo de Quebradilla, que está ahí a ley de nada de perder esa última posición clasificatoria, está ahí por su propio trabajo. Porque repito, y esto es importante, Ponce y San Germán no han hecho absolutamente nada a su favor, a su causa, para estar en posición de esa última puesto clasificatorio. Sin embargo, ha sido que están esos tres equipos jugando bien, bien, bien bajito en estas últimas semanas y ahí está esa lucha por la clasificación o por esa posición. Recuerden que hay una regla en el BCN. Miren la tabla de posiciones. Vamos a ver el grupo A de nuevo. El que llegue cuarto aquí clasifica. Los que lleguen quinto y sexto se quedan fuera. Excepto, la regla dice que si el que llegó cuarto en un grupo, vamos a suponer que esto se acabó hoy y los piratas clasifican o están en esa cuarta posición con marca de 11 y 16. Si nos vamos entonces al grupo B, la regla del BCN indica que a mí me gusta mucho esta regla, dichosa de paso, que si en el grupo, en este caso el grupo B, el que llegó quinto, que serían los Osos de Manatí, tiene mejor récord que el que llegó cuarto en el grupo A que en el momento son los piratas de quebradilla. Ese equipo del grupo B o del grupo que tiene mejor récord a pesar de estar en la posición donde no clasifica, puede retar a ese cuarto lugar en el otro lado. Me voy a explicar de nuevo. No sé si... Siento que me enredé, pero aquí está. Esta es la situación en el Baloncesto Superior Nacional ahora mismo. Si esto se hubiese acabado anoche, la temporada, los equipos que clasifican al grupo A son los indios, los capitanes, los indios, los santeros y los piratas. Sin embargo, los piratas que están cuartos tienen peor récord que el que está quinto en el grupo B, que son los Osos de Manatí que se quedan fuera de la clasificación porque no llegaron en las primeras cuatro posiciones. En el grupo B, Caguas, Guaynabo, Carolina y Santur se clasificarían y se quedarían afuera los Osos. Sin embargo, como los Osos tienen mejor récord, y esto estamos hablando de una... Esto es supuestamente, si se hubiese acabado ayer, que esto no se ha acabado. Los Osos hubiesen terminado con mejor récord que el equipo de Quebradilla. Por lo tanto, los Osos podrían retar al equipo de Quebradilla a un juego de clasificación. Por eso es que es importante no solamente usted estar en la posición de clasificar en esa cuarta posición, sino tener un récord superior al que está quinto en el otro lado. Porque si aquel que llegó quinto en el otro lado tiene mejor récord que usted, lo puede retar usted en un juego de reclasificación y podría entonces dejarlo usted afuera de la postemporada. Eso a mí me parece que es una excelente regla que hace la cosa muchísimo más entretenida en el baloncesto superior nacional. Así que los Piratas de Quebradilla tienen muchos, muchos problemas. Por otro lado, señoras y señores, ven como me empiezo... Es que no lo puedo evitar. Ajá. Aquí está. Los cangrejeros de Santurce le ganaron a los vaqueros de Bayamón 94-88 ayer en el rancho vaquero. Sabemos que han habido muchos problemas en Bayamón esta temporada. Ayer estuvimos hablando del jamaquión de palo que ha dado Bayamón haciendo cambios. Quizás buscando revertir lo que ha ocurrido en esta temporada pero más bien a lo mejor mirando hacia el futuro. Cangrejeros le siguen ganando al equipo de los vaqueros que como que pisa y no arranca. Un juego bastante bueno 94-88 y de hecho Santurce vino de atrás para ganar la Bayamón. Bayamón ganó el primer parcial ayer por 13 puntos 26-13. El problema es que perdió los otros 3. 23-18 el segundo 30-22 el tercero Santurce Santurce el tiro para un 49% a 46% que tiró el equipo de Bayamón la diferencia grandes Bayamón llegó al canasto 9 veces más de lo que lo hizo Santurce pero metieron de 78 intentos 36 para un 46% el equipo de Santurce tiró para un 49% de 69-34 la diferencia señoras y señores los tiros libres porque miren Santurce también Bayamón también tiró mejor metió más canastos de 3 puntos debo decir no tiró mejor 34% para Bayamón tiraron 32 canastos metieron 11 el equipo de Santurce tiró para un 36% de 22-8 así que al menos ahí el equipo de los vaqueros fue mejor que Santurce pero no fue mejor ni en los rebotes ni en los cortes ni en los ni en los tiros libres debo decir Santurce tiró 82% del tiro libre fueron 22 veces y metieron 18 el equipo de los vaqueros tiró 39% déjeme venir para acá porque yo creo que es importante 39% del tiro libre 39% metieron 5 canastos de tiro libre de 13 intentos la diferencia para Santurce en ese departamento fue más 13 13 puntos de diferencia o sea Santurce metió 18 canastos del tiro libre 5 para Bayamón ahí hay una diferencia de 13 puntos y el juego se acabó por 6 son problemas o sea Bayamón en varios de los juegos que hemos visto esta temporada ha fallado en lo básico el tiro libre señoras y señores nadie le exige a ningún jugador o no se debería jugador o jugadora ser perfecto el tiro libre ahora la meta debe ser usted no falla el tiro donde no lo están gardeando donde usted puede respirar donde usted puede agarrar el balón poner las manitas bien tú sabes analizar bien lo que está ocurriendo todo eso ese es el único tiro donde usted no tiene oposición tiro libre y en el nivel superior nivel profesional que un equipo colectivo tire para un 39% el tiro libre que hay unos problemas serios esto es una situación que ocurre en las categorías menores usted se va ahora mismo a un club donde hay nene y nena jugando de 10 12 años y eso si eso ocurre en el tiro libre si eso ocurre en ese nivel al tiro libre 39% que meten 5 13 quizás ese nivel Liga en Bueblos no estuvo tan mal pero como quiera a lo mejor hay una consecuencia de que la próxima práctica el dirigente o la dirigente le haga a esos muchachos o esas muchachas tirar vamos cada uno a tirar 10 tiros libres cada uno a tirar 10 tiros libres a practicar el tiro libre a analizar la mecánica a analizar el seguimiento del tiro a analizar que está que esté en derecho todo eso eso ocurre en ese nivel a nivel superior 39% el tiro libre ah y en tu cancha miren eso es un problema bien serio perdieron el juego Bayamón perdió el juego Santurza no se lo ganó Bayamón perdió el juego en el tiro libre Bayamón perdió el juego en el tiro libre 13 puntos de diferencia una cosa es que usted tenga 13 puntos de diferencia porque usted le dio muchísimas más faltas o le cantaron más faltas a usted obligando al otro equipo a dar el tiro libre y pues hay una diferencia de 13 puntos porque en términos de volumen ellos tiraron más que usted pero aquí aunque si hubo una diferencia en volumen si usted hubiese metido el 90% de esos tiros 90% yo creo que es justo pedirle a jugadores profesionales si el equipo de los vaqueros hubiese metido 11 de los 13 tiros que hicieron 11 la diferencia hubiese sido por 7 puntos y el jueguito se hubiese acabado a lo mejor a favor de Santurce por 1 nada más teníamos un juego que se hubiese ido a la última jugada se hubiesen metido 12 de los 13 el juego estaba en paz en términos de puntos claro esto es hipotético porque la realidad del juego se basa en lo que ha pasado en el juego o sea usted no puede tomar el juego no va a cambiar si el equipo de Bayamón hubiese hecho todos los tiros libres o sea estamos hablando hipotéticamente lo que estoy diciendo es que en el caso de que Bayamón hubiese cumplido con meter los tiros libres el resultado pudo haber sido distinto porque hubiesen estado en posición de ganar el juego a cambio de lo que ocurrió si es que son problemas bien serios que hay que atender con premura o sea ya y yo en este nivel a este nivel profesional el nivel más alto señoras y señores que hay en el baloncesto es el nivel profesional yo tendría una práctica donde me concentraría en meter los tiros libres porque perdieron el juego en el tiro libre y este es el momento ahora no hay marcha atrás si quieren tener una oportunidad de clasificar tiene que ser ahora Jared Sollinger fue el mejor por el equipo de Santurce con 22 puntos y 15 rebotes debo decir que Santurce dominó los rebotes 47 a 34 eso también es importante subrayarlo las asistencias fueron empate 20 a 20 Tyler Harvey 21 puntos por Santurce con 5 rebotes 3 asistencias Ángel el monstruo Matías 17.7 rebotes y Emanuel Andújar con 10.5 rebotes y 4 asistencias por el equipo de Bayamón Chinanu Onuaku con 22.5 rebotes 4 asistencias Javier González 14.4 asistencias Steven Thompson 13.5 rebotes 4 asistencias y Christian Doolittle 10.3 rebotes 3 asistencias en la derrota del equipo de los vaqueros y ahora regreso a la tabla de posiciones porque aquí la cosa está bien interesante en el grupo B los vaqueros caen ahora marca de 9.17 continúan en el oscuro solitario y frío sótano con marca 9.17 la cosa no pinta bien para ellos tienen 26 juegos jugados les faltan 6 jueguitos por completar en esta temporada pero fíjense entonces en las primeras 4 posiciones en el grupo B Caguas sigue adelante con marca de 13 15 y 11 perdón los Mets de Guaynabo 14 y 11 medio jueguito de diferencia entre ellos dos el equipo de los gigantes de Carolina con marca de 15 y 12 recuerden que el juego de antiel fue medio juego no se pudo completar por el apagón que hubiese sumado si hubiesen ganado sexta victoria consecutiva para los gigantes y los cangrejeros ahora con marca de 14 y 12 importante señoras y señores bien importante la agenda de hoy agenda llena esos son los juegos que hay pautados para hoy el equipo de los leones visita al equipo de los atléticos de San Germán y esto es importante este resultado pone en problemas el equipo de quebradillas que no juega hoy lo que estaba explicando ahorita cualquiera de estos dos equipos que gane se pone bien cerca y en el caso de los leones sobrepasaría el equipo de los piratas los Mets de Guaynabo reciben a los campeones gigantes de Carolina señoras y señores el equipo de Carolina y dije 5 tiene 6 victorias consecutivas en este momento 6 una victoria esta noche sobre Guaynabo no solamente les otorgaría su séptima victoria en línea sino desplazaría al equipo de Guaynabo de esa primera posición y estaría bien cerca la definición del grupo se va a ir hasta el final se lo tengo dicho los indios de Mayagüez visitan a los cangrejeros de Santurce importante juego también para los cangrejeros y los capitanes de Arecibo visitan a los santeros de Aguada los santeros tienen 5 victorias consecutivas vamos a ver si es verdad que el gas pela porque se van a tener que ganar hoy al mejor equipo de la liga que son los capitanes de Arecibo pon eso en la nevera si es que tenemos agenda llena mírenlo ahí ponlo en la nevera leones en San Germán gigantes en Guaynabo indios en Santurce y capitanes en Aguada eso es lo que hay en el BCN la cosa está bien 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 interesante señoras y señores será la séptima consecutiva dice el gigante mayor Héctor Ortiz yo creo de hecho va a ser un juegazo porque los elementos ya completos del equipo de Carolina sumados a los cambios que han habido en el equipo de Guaynabo los matcheos son buenos Ismael Romero con un frontcourt muchísimo más rápido con Jason Page y a mí me parece Hollis Jefferson es un buen matcheo a mí me parece que es un buen matcheo la composición de estos equipos lo único que los Mets tienen en contra es el tema del acoplamiento que pueda haber en el equipo todavía Ismael Romero uniéndose a ese juego pero yo estoy de acuerdo con Héctor Ortiz parece que va a ser siete victorias consecutivas para el equipo de los Gigantes y eso lo pone todo bien interesante en ese grupo tarde otra vez saludo nunca es tarde Erick Alfonso cuando la dicha es bonita radio tu oso de Manatea y él ganaron y voy para Manatea mañana que hay pelea bueno seguimos el NBA y esto es importante yo creo mencionarlo porque yo vengo ustedes saben toda la temporada criticando no esta ya varias temporadas criticando el juego del NBA y su falta de defensa y cuando uno hace un análisis bien básico de esta serie final y uno ojea lo que promedia cada uno de esos equipos en tanto ofensiva y la defensa pues era fácil establecer que el equipo de Boston era un equipo que defendía un poquito más que el equipo de Dallas y yo les había dicho que si Dallas no cambiaba su estilo de juego el equipo de Boston los iba a barrer y eso se está cumpliendo señores no se ha cumplido pero está de camino 3 a 0 la serie a favor del equipo de Boston 107 a 89 ganaron el primer juego 105 a 98 el segundo juego 106 a 99 el tercero que es lo que usted está que podemos ver en estos resultados que Boston ha mantenido a Dallas por debajo de los 100 puntos y como Dallas solamente depende de su ofensiva porque no defienden pues no ganan mientras tanto Boston se ha mantenido más o menos dentro del promedio de puntos por juego que ha estado que ha tenido en esta post temporada esto es bien sencillo el que defienda un poquito como nadie defiende el que defiende un poquito tiene la ventaja y entonces considerando que la serie está 3 a 0 a favor del equipo de Boston pues la historia tampoco favorece al equipo de Dallas porque en la historia de las post temporadas de la NBA han habido 156 series 156 series que un equipo ha tomado ventaja de 3 a 0 usted sabe cuántos equipos que han estado 3 a 0 adelante han ganado la serie eventualmente 156 100% nadie ningún equipo en la historia ha podido recuperarse de un déficit 3 a 0 en una serie de post temporada solamente hay 4 equipos que han provocado un séptimo juego que han estado 3 a 0 abajo y han provocado un juego de desempate o sea que han empatado la serie a 3 los Knicks de Nueva York en el 1951 en las finales contra Rochester Royals obviamente los Knicks perdieron la serie los Knicks de Denver en el 1994 en la segunda ronda de los playoffs contra los Jazz de Utah que terminaron ganando la serie los Blazers de Portland en el 2003 contra precisamente los Mavericks de Dallas en la serie de primera ronda de la conferencia del oeste los Mavericks arrancaron 3 a 0 los Blazers se le empataron a 3 pero los Mavericks terminaron ganando el séptimo juego y tan reciente como el año pasado los Celtics provocaron un séptimo juego contra los Heat de Miami en las finales de la conferencia del este que terminó ganando el equipo de Miami así es que la historia no favorece a Dallas y yo recalco subrayo que de esto tiene que aprender dos equipos de que el año que viene hay que defender y yo saben que yo he criticado ese juego del NBA en los últimos años pero también estoy levantando bandera de las consecuencias del baloncesto internacional de que el NBA se esté jugando así el NBA tiene mucha influencia en el mundo y en las próximas generaciones de jugadores y lo único que ven es un Luka Doncic que es un maestro en la ofensiva señores y señores Luka Doncic es un maestro maestro yo a mi me encanta Luka Doncic es anotador coge rebote reparte asistencia pero señoras y señores no defiende no nada cero no defiende jamás y ese es el jugador que muchos niños y niñas miran como el estandarte del baloncesto hay muchas cosas que emularle pero el señor no defiende y en el baloncesto hay que defender para que sea un juego de baloncesto legítimo hay que defender bueno son las 2 y 36 señoras y señores recuerden que este programa ha traído ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía solidez y futuro y por buen vecino café y el avenida Hostos en Ato Rey gracias a ellos por siempre oficiar este proyecto y a ustedes por estar conectados a nosotros día y noche aquí a Bonita Radio recuerden que puede ayudarnos siempre compartiendo nuestros contenidos dándole like y también puede hacer donaciones ayudarnos en ese aspecto puede ir a nuestra página de internet bonitaradio.net allí puede hacer donaciones a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede ir a TH Móvil en la sección de negocios búsquenos como Bonita Radio puede hacer donaciones por ahí rapidito y fácil también puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil la puede conseguir allí o puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI PMB número 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 recuerde que puede abreviar el nombre de la Fundación FPS 21 FPS 21 seguimos entonces vamos a hablar de Paypal dos cositas Carlos Correa cuando decimos cuando yo les digo a ustedes Carlos Correa está encendido yo creo que no le hace justicia lo encendido que está Carlos Correa los mellizos de hecho le ganaron ayer a los Atléticos de Oakland seis carreras empujados Carlos Correa ayer batió de 4-3 con su sexto jorron de la temporada tres empujadas y dos carreras anotadas Carlos Correa ahora batea para 2-99 está ahí tocando la puerta de los 300 pero yo quiero que ustedes escuchen lo que yo les voy a decir ahora mismo Carlos Correa en los últimos siete juegos del equipo de Minnesota ha ido 29 veces al bate y ha tenido 16 hits usted sabe cuánto es eso en el promedio 551 551 es el promedio de Carlos Correa en los últimos siete juegos con los equipos del Minnesota 551 siete empujadas siete carreras anotadas para él en estos últimos siete juegos así que cuando hablamos de lo encendido que está Carlos Correa no estamos hablando de chiste y el juego de ayer los otros días batió de 6-5 fue y ayer batió de 4-3 bueno 29 turnos al bate 16 hits en los últimos siete juegos estamos hablando de que está en el mejor momento de su temporada 2024 ojo con Carlos Correa y los Twins que los Twins todavía siguen en la batalla siguen en la batalla en esa división central de la liga americana por otro lado ayer los Mets de Nueva York le ganaron tres carreras a dos a los Marlins de Miami Paquito Lindora anotó una carrera en esta victoria está bateando 2-32 pero la buena noticia es Sugar Díaz ayer se llevó la victoria de este juego ahora tiene marca de 2-1 recuerden que Sugar Díaz no está en las grandes ligas para ganar el juego está realmente para salvar los juegos pero ayer tuvo esa buena salida recuerden que estuvo fuera 15 días por una por una dolencia en la lista de lesionados tuvo un ayer ponchó a 1 en esta salida muchos muchos están preguntándose o estableciendo vamos de que esta temporada no va a ser no va a ser buena o no ha sido buena para Sugar Díaz porque regresó de esa lesión seria en su rodilla la temporada pasada y pues muchos piensan que hay algo mental que les puede afectar que tiene que trabajar que hay algo emocional que hay algo físico yo lo que creo es que en efecto cuando estos jugadores regresan de una lesión así seria pues les puede tomar un tiempo yo repito y recalco y subrayo es verdad ya vamos no estamos ni por la mitad de temporada hay que darle oportunidad a todos los jugadores y a los equipos a engranar que eso no es eso no es los primeros 20 juegos y lo mismo tenemos que hablar de Sugar Díaz si hay cosas que hay que trabajar mentalmente de usted haber estado todos los años jugando y no había tenido una lesión tan seria pues tiene que usted trabajar mentalmente de como se recupera no solamente física sino usted tiene que trabajar mentalmente y esa confianza no viene de la noche a la mañana es muy rara ver y yo creo que la manera que un jugador como Sugar Díaz que no solamente pues viene de esa situación de la lesión sino también hay que añadirle la presión que tiene en cuanto a su contrato al equipo donde juega nosotros hemos hablado mucho de eso pues le puede tomar tiempo y la manera que usted puede hacer eso es practicando todos los días y saliendo a jugar y un closer como el señor Edwin Sugar Díaz necesita que el equipo esté o empate o ganando el juego para él tener una buena salida o para garantizar quizás esa salida de él no necesariamente es de esa manera pero usted me sigue y el equipo de los Mets ya yo se lo había mencionado están viendo la luz al final del túnel de ese horrible comienzo que han tenido todavía no están en ese nivel ni nada por el estilo pero estamos viendo un equipo de los Mets que sí está haciendo los ajustes y sí ha tenido más éxito de lo que tuvo al principio de la temporada y todavía están bien accesibles en el wildcard particularmente a la clasificación mañana vienes para ganar a ti a ver la pelea sí señor Erick Alfonso mañana voy a estar ahí así que si me ve me detiene Mariel Rodríguez Caroca y hay una cangrejera qué grande eres Mariel qué grande eres bueno en el Béisbol AA interesante estos son los juegos que hay para esta noche San Sebastián en Olmiguero es el estadio hermano Miura a las 8 de la noche y Cabo Rojo en Laja en el estadio Joe Basora a las 8 de la noche fíjense en los numeritos que hay al lado de cada uno de los equipos San Sebastián está ganando esta serie 3 a 2 eso quiere decir que si San Sebastián le gana a Olmiguero esta noche se acaba esa serie y el equipo de San Sebastián entra al Carnaval de Campeones lo mismo pasa si gana Laja esta noche que domina 3 a 2 el equipo de Cabo Rojo hay 6 equipos ya sembrados en el Carnaval de Campeones 2024 el equipo de Florida en el norte Guaynavo en la metro Juncos en el este Yabucoba en el sureste Calle en la central y Salinas en el sur otro año más si no me equivoco van como 10 años que no hay un equipo que repite el campeonato porque Camuy se eliminó los arenosos que eran los campeones defensores solamente quedan estos dos puestos para para completar el Carnaval de Campeones 2024 recuerden amigos y amigas el Carnaval de Campeones son los 8 equipos que ganaron las secciones del Béisbol Superior y entonces es un formato de todos contra todos y de esos 8 que van a estar jugando todos contra todos salen los 4 que van para las semifinales para decidir entonces el campeonato después de la liga de Béisbol Superior más grande de Puerto Rico así que ponga eso en la nevera eso es lo que hay esta noche como les dije el equipo deje ponérselos de nuevo ahí está el equipo de de San Sebastián visitando al equipo de Hormiguero y Cabo Rojo visitando a Laja repito estas series se acaban este fin de semana a menos que la lluvia no lo permita pero se acaban este fin de semana porque de ganar hoy Hormiguero y de ganar hoy Cabo Rojo pues se empatan las series A3 y se decidirían mañana en juegos decisivos pero eso es lo que hay hasta para esta noche 8 de la noche en el estadio hermano Miura en Hormiguero y en el estadio Joe Basora 8 de la noche el equipo de Cabo Rojo contra el equipo de Lajas para decidir el carnaval de campeones 2024 éxito a todos mi equipo de Vega Baja en el Melao Melao comiendo caña estamos en la playa allá Puerto Nuevo en el balneario que nosotros le decíamos siempre le hemos dicho la punta ahí estamos el equipo de Vega Baja de WA disfrutando de las bellezas de nuestro municipio no todos los años pueden ser perfectos a mi me está yendo de hecho campeón Bolívar femenino los Yankees primero primero y y y y y luciendo extraordinario cangrejeros de Santurce BCN campeones 2024 yo se los tengo dicho ojo cangrejeras de Santurce de Baloncesto Superior Nacional femenino campeonas 2024 a mi me está yendo maravillosamente bien maravillosamente bien Vega Baja se nos quedó afuera pero está bien no puede ser todo perfecto no puede ser todo perfecto bueno vamos a hablar de boxeo mañana mañana hay una cartelera importante en Manatí en el coliseo Juan Obín de Manatí de nuestro amigo ahí Erika Alfonso y la pelea va a estar estelarizada y esto es una pelea de Matchroom ese que está en el medio es de Eddie Hearn promotor de la compañía Matchroom Boxing es una pelea que se va a transmitir por la cadena Dasan que es una por suscripción Subriel Matías Matthews ese que tiene el cinturón en su hombro el orgullo del barrio Maternillo de Fajal lo va a pelear contra Lía Amparo este es el momento del orgullo de Maternillo Subriel Matías defender su título de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo ante su gente este es el momento que muchos boxeadores y boxeadoras sueñan de estar en las posiciones más altas en el boxeo y tener la oportunidad de pelear ante su gente defendiendo un título mundial usted le pregunta a cualquiera de los boxeadores campeones mundial en Puerto Rico de las experiencias más gratificantes que han tenido y les va a decir defender títulos en el país en nuestra isla Lía Amparo el contrincante de Subriel invicto en 24 peleas con 15 noca muchos piensan que no es un opositor de peligro yo siempre voy a diferir en ese en ese planteamiento en esas predicciones todo el mundo todos los boxeadores que tengan sus dos brazos y tengan salud tienen una oportunidad sobre todo cuando no tienen nada que perder Subriel Matías va a subir al cuadrilátero mañana invicto perdón no está invicto 20 peleas con 20 nocauts él tiene solamente una derrota una derrota que él pudo vengar esta es la segunda defensa del título de Subriel Matías Matthews de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo y hay algo que yo quiero conversar sobre Subriel Matías Matthews porque esto es bien importante Subriel Matías tiene un caso es un caso él está en una situación complicada y le voy a explicar por qué digo no mala sino complicada Subriel Matías Matthews en la división donde está él haciendo campaña hay muchísimo talento muchísimas peleas que no solamente le pueden abonar a él mucho dinero en su puente de banco sino un legado extraordinario porque la oposición que existe en las 140 libras hoy es elite de las elite la crema de la crema en las 140 libras está Teofimo López que es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo está Devin Henney que es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo hay boxeadores como José Ramírez que es el número 3 rankeado por The Ring Magazine Jack Catterall que es el número 4 Josh Taylor un ex campeón mundial británico que está número 5 todas esas peleas podrían ser incalculables en términos del valor no solamente monetario sino para el legado de Subriel Matías si Subriel Matías quisiera subir a las 147 libras que es una probabilidad bien alta que en algún momento lo haga pues esa es la división que domina Terence Crawford el mejor boxeador del mundo también está ahí boxeador como Errol Spence y otro o sea que en las divisiones donde está haciendo campaña Subriel Matías hay muchas posibilidades para él excepto que cuando todos estos contrincantes ven a Subriel Matías ven un problema Subriel Matías está en la difícil posición de que nadie quiere pelear con él o los que o no que quieran pelear con él sino que miran para otro lado cuando hablan de Subriel Matías como un posible contrincante y por qué porque más allá de ganar o perder una pelea Subriel es un peligro para cualquiera que se aventure a subir al cuadrilátero con él inclusive ganándole a Subriel Matías porque más allá de ganar esa pelea o perder son los daños que garantizado usted va a sufrir por enfrentar a Subriel Matías la única manera que usted sale ileso física y emocionalmente de una pelea contra un boxeador como Subriel Matías es que usted en el primer golpe que tire lo noquee y es una improbabilidad Subriel Matías es de esos boxeadores que hacen daño son fuertes pegan duro les rompen el espíritu va para adelante es garantizado que Subriel Matías le va a hacer daño a usted en algún momento y que pasa pues una situación complicada para Subriel porque Subriel está en una etapa en su carrera donde el valor su valor como contrincante no se balancea con el riesgo de enfrentarlo me voy a explicar y esto es algo que ha traído muchas personas en relación a la calidad de oponente que ha tenido Subriel Matías Matías o la calidad de oponente que yo creo que ha tenido buena oposición pero esos boxeadores que están en el nivel elite él no ha tenido peleas con ellos todavía y ya les dije por qué no por qué ninguno de ellos ha querido mirar a Subriel Matías pues la razón es la que les acabo de decir pero si miramos a Subriel Matías el papel con Lía Amparo hoy que es un boxeador invicto es virtualmente desconocido una victoria sobre Lía Amparo le añade a la carrera de Subriel Matías pero no le añade el valor que necesita un boxeador como Teofimo López o como Devin Hennig de arriesgarse a pelear con Subriel Matías porque una victoria sobre Subriel Matías le garantizaría X o Y cosa en su carrera no está ahí todavía ahora si si Subriel Matías lograse pelear con uno de esos boxeadores y ganarle ahí sí que esos otros oponentes posibles oponentes de es más no tiene que ser ni con Teofimo López o Devin Hennig que son campeones de la división un boxeador como Josh Taylor que fue ex campeón que pelee con Subriel Matías y que Subriel Matías le pueda ganar a Josh Taylor ahí sí crea un valor innegable para boxeadores de elite o campeones mundiales en esa división no sé si me están entendiendo en este momento lo que lo que usted puede ganar ganándole a Subriel Matías no equipara con el daño que usted va a recibir ganándole a Subriel Matías por lo tanto usted no tiene mucho que ganar pero muchísimo que perder si usted enfrenta a Subriel Matías hoy lo que Subriel Matías necesita hacer hoy ahora perdón es ganar mañana y buscar una pelea con uno de esos grandes nombres de la división aunque no sean los altos a mí me parece que una pelea con Josh Taylor por ejemplo que fue ex campeón mundial una pelea con Catral una pelea con Ramírez eso sí le añade valor a él en los ojos de esos boxeadores para unificar títulos y demás no sé si me estoy explicando porque así de bueno es Subriel Matías Subriel Matías es un boxeador que no solamente es excitante verlo sino que a los promotores y a los cadenas le encanta porque es garantía de acción en términos de dinero Subriel Matías está en buena posición ahora lo que estoy diciendo es que tienen que buscar la manera de conseguir una pelea que le justifique a un boxeador elite o dos campeones mundiales porque elite son todos que están en esa división en esa ranqueado en esas mejores 10 posiciones que le justifique riesgo que le haga sentido arriesgarse entrar al cuadrilátero con Subriel José Ortiz dice como único Subriel pierde mentalmente toda su fuerza y energía emerge de su humanidad es una bestia física y mental y mental yo estoy de acuerdo Matías Subriel es un fenómeno y yo una vez comenté que Subriel lo que carecía a lo mejor de destreza particularmente en su defensa pues lo compensaba con su con su corazón y con su con sus herramientas de fortaleza y y a mí me encantaría ver a un Subriel Matías que reciba menos castigo de lo que recibe porque él es de esos boxeadores que no no tiene problema en recibir dos para dejar uno de él y y me encantaría eso es algo que nosotros vimos con Tito Trinidad por ejemplo pues Tito yo no creo que Tito recibió tantísimo castigo en su carrera como pudo haber recibido porque el poder devastador de Tito Trinidad inmediatamente hacía que los boxeadores lo pensaran dos veces en pararse en el ring y darle puño pero si los que si tuvieron esa valentía entraron le entraron a Tito y le dieron Tito no es pegador devastador si lo era pero no es el boxeador que es Subriel Matías en el sentido del daño que Subriel Matías hace en el ring o sea todos los golpes que Subriel Matías le coloca a su oponente dejan una marca y y usted garantía de que usted va a salir agolpeado machucado físico y mentalmente una pelea con Subriel Matías está ahí la garantía está ahí pero eso pues tiene sus consecuencias en su carrera lo que estoy diciendo es que está allá al borde de llegar a esa otra etapa y esta pelea de mañana en Manatí ante su gente contra un boxeador invicto pues es un escalón hacia eso tiene que ganar primero Li Amparo no es manco señoras y señores no es manco y tiene una gran oportunidad aquí de convertirse en campeón mundial ojo es una gran oportunidad yo no veo a Li Amparo deteniendo a Subriel Matías lo que me gustaría ver es que la demostración de Subriel sea suficientemente contundente para hacer que esos boxeadores de la división que quieren ser campeón mundial de nuevo por lo menos esos que no tienen campeonato ahora y sigo mencionando la palabra en el nombre de George Taylor pues vean a Subriel Matías como una oportunidad y tengan que tomar ese riesgo porque eso es lo que necesita Subriel Matías una victoria sobre uno de esos mejores 10 rankeados en la división 5 rankeados de hecho Subriel es número 2 en el ranking de la 140 libras en The Ring Magazine pero ese es el curioso caso o el complicado caso en donde está Subriel Matías en este momento en su carrera campeón mundial en la Federación Internacional de Boxeo pero nadie quiere mirar para donde él y tomar el riesgo de enfrentarlo o sea que es algo que él va a tener que ir a buscar y va a llegar el momento si él sigue ganando que no van a tener otra opción van a tener que enfrentarlo así es que mañana mañana vamos para allá a ver a Subriel Matías mañana la única pelea no es la de Subriel también Stephanie Piñero Aquino que estuvo recientemente buscando una clasificación olímpica que no la consiguió va para el cuadrilátero va a enfrentar a Diana Tapia esta va a ser la séptima pelea de profesional de Stephanie Piñero que a mí me parece que ahora va a dedicarle su carrera completa al profesionalismo 6 victorias sin derrotas tiene Stephanie con 2 knockouts Diana Tapia de México tiene marca de 7 y 1 con 2 knockouts esta pelea es parte de esta cartelera mañana en Manatí mañana quisiera hablar con Stephanie Piñero es una de las conversaciones que quiero traerles a ustedes para la semana que viene y Yanquiel Rivera medallista Panamericano Yanquiel Rivera va a tener su sexta pelea como profesional invicto en 5 peleas con 2 knockouts y va a pelear con un súper experimentado boxeador que tiene 41 peleas en su resumen 37 y 4 con 23 knockouts el mexicano Víctor Sandoval también esto es parte de la cartelera de mañana en Manatí ponlo en la nevera si es que si está usted mañana en Manatí me ve por ahí no tenga problema en detenerme conversamos nos saludamos con mucho mucho gusto antes de irme hay tres cositas que van que voy a traer la semana que viene ese que está en pantalla es Thomas Bach el presidente del Comité Olímpico Internacional que dijo que la última reunión que va a tener el Comité Olímpico Internacional que ahí hay un boricua se llama Richard Carrion van a discutir entre todas las cosas que tienen que discutir la última reunión antes de los Juegos Olímpicos en París van a votar sobre la inclusión al programa olímpico y de medalla de los deportes electrónicos y esto es algo bien que bien interesante que está sucediendo yo estuve trabajando con el tema de los deportes electrónicos en la Universidad de Puerto Rico y es bien interesante Thomas Bach anunció que van a estar votando para la inclusión de los deportes electrónicos al calendario de medallas de los Juegos Olímpicos que no serían estos Juegos Olímpicos sino ellos votan a favor si votaran a favor de la inclusión pues entonces pautan para dentro de dos juegos o los juegos que vienen o algo así no son inmediatamente y hay dos decisiones que estoy planeo terminar de leer si no este fin de semana durante la semana dos decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza la primera es la decisión de ese tribunal de confirmar la desafiliación de la Federación Puerto Riqueña de Fútbol que aunque supimos la decisión no teníamos disponible la opinión completa o sea las razones las explicaciones de los árbitros de ese tribunal así que vamos a estar leyendo eso para traerlo la semana que viene y ayer también se anunció que ese tribunal falló en contra de la nadadora transgénero Lía Tomás que estaba buscando que revirtiera la decisión de World Aquatics ante la Federación Internacional de Natación de no permitirle competir en eventos avalados por la federación como por ejemplo son los Juegos Olímpicos y el tribunal falló en contra de Lía Tomás estableciendo no he leído la opinión completa por eso es que estoy adelantando estos temas que son importantes que no tenía Lía Tomás no tiene el standing para retar las decisiones de la federación la decisión de esa federación en el 2022 fue no permitirle a las atletas transgénero que hicieron la transición después de la pubertad a competir si usted hizo transición antes de los 12 años o antes de una de las etapas de la pubertad usted podría ser elegible pero en el caso de Lía Tomás que hizo muchísima prensa por haber ganado una competencia de división 1 de la NCO como una atleta transgénero en una competencia femenina pues a eso ha estado Lía Tomás ha sido la figura donde muchos se refieren cuando hablan de las atletas transgénero y es importante esta decisión pues es el primer precedente del tribunal de arbitraje de deportivo de Suiza en relación a las atletas transgénero el Comité Olímpico Internacional precisamente Thomas Bach bajo el mandato de Thomas Bach dieron instrucciones entonces de la libertad a las federaciones de tomar decisiones en cuanto a las atletas transgénero la federación de natación la federación de atletismo y hay otra federación que también tomó decisión en cuanto a eso pero no recuerdo exactamente cual fue la federación que lo hizo estoy tratando de acordarme ahora mismo y no recuerdo pero yo le voy a traer toda esa información habían decidido entonces no permitir que las atletas transgénero compitieran en las competencias femeninas sin embargo en el caso de la federación de natación habían creado una división que ellos le llaman la división abierta y en el mundial pasado en esa división no hubo inscripciones nadie quiso inscribirse en esa división abierta que hubiese permitido que atletas transgénero hubiesen competido ahí en ese mundial hay que analizar y estudiar todo esto que ha ocurrido porque una de las cosas que yo me pregunto es porque esa decisión esa división o esa categoría abierta yo nunca me enteré que estuvo abierta por lo tanto me gustaría saber cómo han empujado esta división para que sea una posibilidad y segundo si realmente hay suficiente población de atletas transgénero como para poder población general segundo atletas elite que sean atletas transgénero y encima y además que sean nadadoras específicamente es interesante todo lo que está ocurriendo porque la posición que yo creo que nosotros tenemos que procurar es que no haya la exclusión de que hayan posibilidades para estas atletas en participar así es que esta decisión del tribunal de arbitraje deportivo es importante en este tema que es un tema que pues ha levantado muchísimas pasiones desde desde la legitimidad de atletas de atletas que pues están preocupadas por lo que puede significar para las oportunidades y desde el prejuicio que yo creo que ha sido lo que ha dominado este tema es esencialmente el prejuicio y que pues del punto de vista científico se sigue trabajando en esta situación se han hecho muchos adelantos en cuestión al nivel de nanomoles en la sangre que tienen que mantener esas decisiones originales en cuanto a la participación de las atletas transgénero pero sencillamente no hay una población suficientemente grande para tener unos estudios científicos concluyentes en cuanto a eso así es que las federaciones entiendo que son tres ah ya sé la de natación la de atletismo y la de la de bicicleta la de ciclismo esas tres federaciones internacionales ya han tomado decisiones en no permitir a las atletas transgénero competir en las divisiones en las categorías femeninas en este caso de world aquatics o de natación es la primera vez que pues el tribunal de arbitraje deportivo en suiza pues atiende un caso de una letra transgénero y en este caso fue el caso de lía tomás la nadadora estadounidense así es que hay mucho que cubrir en cuanto a ese tema me voy regreso entonces el lunes con más acción deportiva este fin de semana mañana voy a la pista de carro de salina ahí vamos a entrevistar a una joven que es corredora en un deporte que tradicionalmente son hombres vamos a hablar con ella eso es lo que voy buscando mañana en salina en esos eventos de cartismo que ya hemos hecho algunas reseñas de ella y entonces por la noche vamos a estar en Manatí cubriendo esa pelea de subir Matías Matthews le voy a poner imágenes y voy a tratar voy a hacer las entrevistas que quisiera hacerle a estos peleadores que están allá así que nos vamos regresamos entonces el lunes con más acción deportiva no se olviden Carmenenita Acevedo regresa el lunes en otra edición de Noticias con Café que tengan excelente fin de semana espero que que la energía eléctrica no nos traicione nuevamente un abrazo grande a todos y todas nos vemos entonces el lunes chau este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad la verdad Gracias.